En los últimos días, Carmen Borrego ha tenido un sueño recurrente al que no deja de darle vueltas y que este miércoles ha compartido por primera vez públicamente. En ellos, según contaba, estoy con mi madre recogiendo su casa y mi madre indicándome que guardo y que no guardo. Y hay un mueble en concreto al que mi madre hace referencia constantemente, que por supuesto ese mueble me lo he quedado yo. Y en ese sueño veo todos los muebles de mi vida mezclados, contaba la colaboradora, sin encontrar explicación a este suceso paranormal. Sin entrar en detalles sobre qué enseres de María Teresa han llevado a la casa de subastas, su hija se ha dejado claro que además de los objetos personales más importantes para la presentadora, Tereru y ella han decidido quedarse con algunos muebles que, como ha adelantado, irán a la casa de Málaga que han heredado de su madre. Me quedo con su olor, que es maravilloso todo el día. Tengo una pasmina que siempre la estábamos tapando porque estaba muy delgada y siempre tenía frío y la llevaba siempre. Y la tengo yo y creo que no la voy a lavar nunca porque lo abuelo y vivo a mi madre. Esa pasmina se quedará conmigo para siempre y jamás la lavaré. Confesaba muy emocionada. Dime en comentarios qué piensas de las palabras de Carmen Borrego. Dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo...